Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Vamos a cambiar el giro de nuestra agenda temática de este día y vamos con un tema que a muchos gobiernos les disgusta. ¿Cuándo se toca de manera pública? Estamos hablando de los índices de la pobreza. ¿Qué es la pobreza según la definición técnica? Bueno, es la incapacidad de una persona para poder satisfacer sus propias necesidades y la de su familia. Ahora, una institución como el Coneval ha ampliado el término, la definición de pobreza, y nos dice que también son pobres aquellos que no pueden estudiar, aquellos que no pueden comprar una canasta básica completa, aquellos que no tienen acceso a la salud. Y en general, es pobre aquel a quien le falta algo para poder llevar una vida digna. En el caso de Durango, tendríamos que decir, aquí, en nuestro estado, hay algunos de los municipios más pobres del país, como el caso del Mezquital, donde más del 90% de la población de aquel municipio está en situación de pobreza de alguno de estos tipos. Vamos con el resumen, pues, que nos trae el Coneval. Y a través de este trabajo de cristal, veramente, nos vamos a dar cuenta. La pobreza es un elemento que está más cerca de lo que pensábamos, aunque a veces los gobiernos nos digan, esto no puede ser verdad. De acuerdo con los resultados de la medición de la pobreza 2010 por cada municipio, presentada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social, Coneval, los municipios de Puebla, Iztapalapa, DF y Ecatepec, Estado de México, concentran el mayor número de personas pobres. Se trata de zonas urbanas con alta densidad poblacional y una presencia mínima de población indígena. Los resultados del estudio que se realiza por primera vez contempla el presentado en julio pasado a escala nacional y estatal, el cual arrojó que en México existen 52 millones de pobres, es decir, 43% de la población y 11.7 millones en pobreza extrema. De acuerdo con los resultados, existen 1.003 municipios en el país, con 75% de su población en situación de pobreza, de los 2.456 ayuntamientos del país. Durango ocupa el cuarto lugar con mayor pobreza patrimonial de la República y en ella hay 18.000 casas de cartón, pero también somos uno de los estados con menor salario promedio en el país. Estamos ya ahorita en 37 municipios instalando lo que son los tinacos de agua y estamos también en alrededor de 26 municipios con los apoyos alimentarios y por supuesto entre ellos el Mezquital, que efectivamente históricamente es uno de los que están clasificados como más pobres de todo el país, independientemente de las grandes inversiones que ya se están haciendo. En Durango existen siete municipios con extremo nivel de pobreza. Se trata del Mezquital, Canela, Sotá, Estopia, Pueblo Nuevo y Sandimas. Sin embargo, existen tres entidades con nivel de marginación muy alto, como son Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Ocho con un nivel alto, siete con un nivel medio, entre ellos Nayarit, Zacatecas, Guanajuato, Durango, Tlaxcala, Querétaro y Sinaloa. Diez reflejan un nivel bajo y cuatro un nivel muy bajo, como son Coahuila, Baja California, Nuevo León y Distrito Federal. En este país el panorama de la pobreza no cambia mucho, pues mirando hacia atrás, los pueblos de Cochoapa el Grande concluyeron el sexenio de Vicente Fox tal y como iniciaron, a pesar de que en las fotos que el expresidente se tomó en algunas comunidades paupérrimas del país, a las que llegó y salió un helicóptero como una muestra del decidido combate a la pobreza, prometió mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, solamente de desarrollo social, este año que está por terminar, invertimos casi cerca de 300 millones de pesos en obras de infraestructura, hidráulicas y de otras más para el municipio. Es decir, vamos avanzando y por supuesto el reto es que vayamos nosotros sacándolo de esa marginación con el apoyo de los ciudadanos. Ya es tiempo de ofrecer una mejor calidad de vida a los miles de mexicanos que viven en extrema pobreza. No hay que esperarnos a que las cifras salgan publicadas en el New York Times para que se vuelva un tema de interés en nuestro país. Debemos ser generadores de empleo, de mayores salarios remunerados y por supuesto de una educación efectiva, porque es de donde ahí se debe partir, para alcanzar un buen desarrollo social y económico. Para Análisis Político, Cristal Benavente. ¡Gracias!